Amarres por favor Amarres tío No voy a salir volando Hey, ¿Tienes mis clases? Oh, **** Ay, que bruto Por calicero We out here In Vegas Riva la América Se los van a perder Se los van a olvidar Y a rato There's no way in without this **** You guys have to hold them Really Ricky? Yes, yes ¿Qué pasa? Jader 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y pues estaba, no se pasaba, pasaba buenas noches el ultimo evento hay que darle con todo marqueme en 3 1, 2, 3 marqueme voy a salvarlos volando contentos volando contentos siempre son los temas hay momentos que quisiera pero creo que es que es mi amor fuerte, fuerte, fuerte no hay gente de amor y hasta vos todo esto y no tienes que vivir y somos tus amigos de Radio La Grande por aquí con mi compañero Juan Villa te entregamos un reconocimiento por venir a las fiestas patrias que hacemos año con año y es para ustedes compadre y échale ganas mi hijo, jovencito pero con mucho power y con todo su equipo que trae de trabajo que los están apoyando bien agradecido con toda la gente aquí en el norte de Carolina muchas gracias a ese grito hombre amén no 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 ¡Ahhh! 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 ¡Uuuuuh! Aquí andamos tratando de chingarropo para estos muchachos para esta noche en el tiro. ¿Está bien esta madre? Ok, me ocupo las botas, voy a agarrar botas de volada. Dale, gás, pídelos. Profesional taper. Ahora voy, ahora voy, ahora voy. Para que me pegan, 3, 1, 2, 3. ¡Para que me pegan! ¡Vámonos! 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 con unas perezas al lugar con el cielo, con el cielo sin sentir nada dejado y así suena y así suena y así suena